La extrema izquierda y la extrema derecha coinciden en algo fundamental, que es debilitarlo al Estado. Que el gobernante no gobierne, que los gobiernos sean dóciles. Es el pueblo en las urnas el que tiene que decidir si alguien sigue o alguien sale. Pero lo que no puede haber es el sacrosanto principio dogmático de la inestabilidad permanente del Estado a pretexto de una alternabilidad.